Chico Gogo Pero me gusta más el Gogo Con el Gogo voy a gozar Con el Gogo me voy a alocar Bailen, canten, chanten y grisen Todos a ritmo, Chico Gogo Bailen, canten, chanten y grisen Todos a ritmo, Chico Gogo Me gusta el piedra y me gusta el sol Pero me gusta más el Gogo Con el Gogo voy a gozar Con el Gogo me voy a alocar Bailen, canten, chanten y grisen Todos a ritmo, Chico Gogo Bailen, canten, chanten y grisen Todos a ritmo, Chico Gogo Yo soy el Chico más popular Todos me dicen Chico Gogo Chico Gogo, Chico Gogo Porque Gorgonio me llamo yo Me gusta el piel, me gusta el sol Pero me gusta más el Gogo Con el Gogo voy a gozar Con el Gogo me voy a alocar Con el Gogo voy a gozar Con el Gogo me voy a alocar Con el Gogo voy a gozar Con el Gogo me voy a dafür Con el Gogo me voy a ganar